Música Uff, Marshall, wow, wow, tu camión está listo Gracias Rubel Voy a la ciudad a hacer algunas compras Wow, wow, wow Hola Everest Hola Marshall, wow, wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¡El agua dejó de fluir! ¡Se acabó! ¡Marshall! ¡Estoy aquí ahora! ¡Wow! 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 ¡Valientes, muchachos! ¡Buen trabajo, Patrulla Canina! ¡Ya podéis salir! ¡Será mejor que cambie la palanca de puntos! ¡Wow! 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 ¡Ahora solo tenemos que quitar los ladrillos! ¡Marshall! ¡Sal de ahí! ¡Se está derrumbando sobre ti! ¡Chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy enterrado aquí! ¡Rubal! ¡Rubal! ¡Wow! 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 ¡Necesitamos una excavadora! ¡Oh! ¡Realmente me hubiera gustado un descanso! ¡Oh! 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 ¡A trabajar! ¡Marshall! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te salvaré! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Patrulla canina! ¡Pau Patrol! ¡Patrulla!